Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. ¿Qué tal queridos amigos y amigas que nos siguen a través de este medio de comunicación? Básica Cristiana Hoy vamos a profundizar un poco sobre la iglesia. Somos iglesia, somos bautizados. Y estos programas son para ustedes los bautizados y personas de buena voluntad que nos siguen en este, su programa Sembradores de Esperanza. Iglesia soy, y tú también En el bautismo renacimos a una vida singular Y a confirmar Hoy nuestra fe Lo proclamamos compartiendo el mismo pan No vayas triste en soledad Ven con nosotras y verás A los hermanos caminando en el amor Ven con nosotros y serás En la familia un hijo más Viremos juntos caminando en el amor Padre, hablando de iglesia He escuchado una frase siempre un poco Como de, porque lo pone a uno a pensar Dice, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia ¿Qué le podríamos decir a nuestros estudiantes de básica cristiana Que nos encontramos estudiando precisamente este módulo de eclesiología? Bueno, señora Zoraida Y no sólo para ellos De verdad que Es grave, porque es una contradicción No se puede llegar al conocimiento y adhesión De nuestro Señor Jesucristo Sin pasar por la predicación, el testimonio Los sacramentos de la Santa Iglesia Y su merced sabe Que nosotros Somos el cuerpo místico de Cristo Y Cristo es la cabeza de la Iglesia Los cristianos seguimos fielmente A nuestro Señor Jesucristo Y le pertenecemos a Él Padre, entonces podría decir Que nuestro proyecto de vida Nuestro trayecto Alrededor de nuestra vida cotidiana ¿Podemos decir que está A través de la Iglesia? Claro, señora Zoraida Es ahí donde crecemos Los bautizados Porque estamos en comunión Con nuestro Señor Jesucristo De la Iglesia nosotros recibimos La Palabra de Dios Y en ella ponemos nuestra confianza Y Jesús Nos da sus enseñanzas Es ahí en la Iglesia De la Iglesia también recibimos La gracia de los sacramentos ¿Qué sacramentos Recibe uno en la Iglesia? Que recordemos aquí Rápidamente, señora Zoraida El primero, el bautismo Por el cual nos hacemos hijos de Dios Luego recibimos ya Nuestro sacramento De la primera comunión De la confirmación Y hay otros sacramentos Que nos ayudan a liberarnos Que nos ayudan a sanar Nuestro corazón Como es la penitencia La unción de los enfermos Y también se encuentra El matrimonio Y el orden sacerdotal Claro, señora Zoraida Y cada uno de estos sacramentos Pues nos acercan A nuestro Señor Jesucristo Y nos fortalecemos Y nos fortalecemos en Él De la Iglesia Nosotros aprendemos El ejemplo de la santidad Reconocemos A la Santísima Virgen María Como la figura Por excelencia De santidad De la llena de gracia De tal forma que En ella vemos El auténtico testimonio Para que nosotros La sigamos Y ella es Madre de la Iglesia Y es madre de Dios Padre Entonces podemos decir Que el misterio De la Iglesia No puede ser comprendido Fuera del contexto Del misterio De la salvación Ella realiza Su peregrinación Por este mundo A través de la multiplicidad De comunidades locales Que a su vez Forman una única Comunidad universal Que es la Iglesia Y es a través De esta eclesialidad Que Cristo Extiende su obra Redentora Su mensaje Y caridad Llega a todos Y a cada uno De los fieles En todo el mundo Claro que sí Y por eso Se puede hablar también De Iglesia Doméstica La familia Es la La Iglesia Por excelencia Y por eso Es que aquí En nuestra diócesis Y en todas las diócesis Porque el Papa Francisco En la Evangelii Gaudium Nos ha invitado Precisamente A tener un Un plan de pastoral Es una forma De construir Iglesia De acercarnos De conocer Los principios De la Iglesia Y por eso Se están formando Pequeñas comunidades Podemos decir nosotros Entonces Señora Zoraida Que el término Iglesia Está en la historia Desde que Nuestro Señor Jesucristo Vino A este mundo Y comenzó A formar Esta pequeña Comunidad La primera Con los doce Disípulos Entonces Se inició Ese proceso De evangelización Que a su vez Ellos Fueron Haciendo crecer A través De su predicación Contándole A la Iglesia Que era Lo que Jesús Había venido A hacer A este mundo Y entonces Así la Iglesia Como les decía Antes Es madre Pero también Es maestra Y entonces A la Iglesia Nosotros Estamos llamados A amarla Y a respetarla Y por supuesto Que a obedecerla Básica Ministerial Pari Continuando Con este pequeño Repaso Que estamos Realizando Para aquellas Personas Que aún Se encuentran Un poco Atrasadas Porque ya Comentarles Que a partir Del mes De julio Iniciamos El segundo Semestre ¿Qué le podemos Decir a nuestros Estudiantes En este Módulo De la Comunidad Cristiana Vive el Evangelio Introducción Al Nuevo Testamento Bueno La introducción Al Nuevo Testamento Es supremamente Importante Porque Y no solamente Para los estudiantes Sino para usted Querido amigo Y amiga Que nos sigue A través De este Medio De comunicación Porque Ustedes Pueden Conocer También La historia De ese Momento Ubicarnos Allí En esa Historia Y saber Que Los Judíos Estaban Bajo El poder De los Romanos Pero los Romanos Tenían Una Organización Y ellos Eran los que Tenían Digamos Como Las carreteras Los caminos Y Todo eso Lo aprovechó Los cristianos Lo aprovecharon Para Expandir El cristianismo Todos esos caminos Fueron Utilizados Unos porque Les tocó Huir Y pues Utilizaron Esos caminos Para llegar A muchos lugares Otros porque Salieron En misión Igualmente Conocer Los criterios Con los que Se fue Desarrollando Cada una De estas Situaciones Históricas Concretas Y entonces Es claro Que uno Aprende A acercarse De esta manera Al Nuevo Testamento Y así Usted Querido Catequista Querido Agente De pastoral Los misioneros Los que tienen Sus pequeños Grupos De familia Los que tienen Su grupo De oración Pues entonces Vamos a comprender Mejor cuando Nos acercamos Al Nuevo Testamento Me van a disculpar Un poco Pero es que Es tan importante Que nosotros Desarrollemos Los talleres Porque esto Nos ayudan A ir Intervisando Más cada uno De los módulos A ir poniendo En práctica A ir conociendo Más Lo que Estos módulos Nos traen Claro que sí Señora Zoraida Y también Ustedes Queridos estudiantes Queridos Misioneros Van a conocer Cómo fue que Nacieron las Primeras Pequeñas Comunidades Cristianas Y entonces Van a comprender También El porqué De nuestro Plan de Pastoral Cuáles fueron Cuáles fueron Las primeras Actividades Que se desarrollaron En esas Pequeñas Comunidades Qué fue lo que Ellos hicieron La formación Que se dio allí En estas Primeras Comunidades Y entonces Se le va a dar Una importancia Grande A este Nuevo Testamento Porque Lo estamos Haciendo vida Y nosotros Nos estamos Confrontando Con él Qué bueno Que ustedes Profundicen En este estudio Padre Veo que acá En este módulo También se nos habla Un poco Sobre los sacramentos Y veo que se habla En el bautismo En el espíritu Y del reino Claro que sí El sentido Por ejemplo Que Jesús Le da al bautismo Lo que significa Esas señales Que rodearon El bautismo De Jesús Y entonces Los catequistas Van a tener Elementos Suficientes Porque Ha profundizado En este estudio Y claro El Señor Jesucristo Nos hizo Esa invitación A participar Del reino De Dios A convertirnos Jesús Anuncia El reino De Dios A través De parábolas Y entonces Ahí vamos A ver También Nosotros A través De estas Parábolas Cuál Es la tarea Nuestra Como misioneros Como catequistas Como agentes De pastoral En cada una De nuestras Parroquias Allí En nuestra Familia En nuestro Sector Formación Permanente Padre Ya hemos Hablado Acá En el Programa Y también Escuchamos Mucho A Monseñor Julio Y En este Proceso De formación Con nuestros Estudiantes De formación Permanente Sobre el Ministerio Del Catequista Pero contémosles Por qué es tan Importante Este ministerio El Ministerio Del Catequista Vea Da Forma Y hace Presente Una Realidad Existente En la Iglesia Ya Y Fundamentada En su Día A día La De todas Las Personas Que trabajan En grupos De niños Y jóvenes Con adultos La Catequesis También Presacramental La Catequesis Para los Para los Novios La Catequesis Para los Abuelitos Esa Catequesis De iniciación Cristiana O De pastoral De 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 Mantenimiento Animadores De grupo Y Evangelizadores Que realizan Su tarea Año Tras año Y son Piedras Sobre las Que Se Construyen Las Comunidades Locales Nuestras Pequeñas Comunidades De base Padre En síntesis Que nos Dice Nuestro Papa Francisco Sobre Los Catequistas Bueno Ante Todo Que ellos Son Presencia Del Ministerio En La Iglesia El Ministerio De Catequista Se Encuentra En Los Escritos Del Nuevo Testamento Como Servicio De La Enseñanza Dice Él Una Enseñanza Que Permite Dar Solidez Y Fuerza A Cuantos Ya Han Recibido El Bautismo Él Nos Dice También Que En la Iglesia Siempre Ha Habido Una Presencia Activa De Bautizados Que Trabajan Por Transmitir La Enseñanza De De Bautismo De Bautismo Catequistas Los Catequistas Capaces Y Constantes Que Están Al Frente De Las Comunidades En Diversas Regiones Y Que Desempeñan Una Misión Insustituible En La Transmisión Y Profundización De La Fe Él nos recuerda que el Concilio Vaticano II insistió en la importancia del compromiso del laicado en la obra evangelizadora y todos los documentos de la Iglesia han seguido profundizando, nos dice él, en la necesidad de que laicos y laicas nos comprometamos en las tareas de la catequesis. Esto es lo que nos dice así, en resumen, este documento. Padre Pedro, si ya existe este ministerio, ¿por qué la necesidad de hacerlo oficial? Bueno, señora Zoraida, es contar con el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu llama hoy también a hombres y mujeres para que salgan al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. Y desde el Instituto estamos invitando a que se formen. Por eso él dice que el reconocimiento de los ministerios laicales del catequista apoya a los laicos y laicas que, en virtud del propio bautismo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de catequesis. Es una forma de enriquecer la vida de la comunidad cristiana, capaces de contribuir a la transformación de la sociedad. Esto es lo que hace nuestro vicario de pastoral, el Padre Luis Alberto, cuando hace estos encuentros, estos congresos de catequesis y cuando él nos invita a formarnos. Y él dice que también el Papa y nuestro obispo, el Vicario General, el Padre Ricardo, lo he escuchado también decir que cada bautizado puede escuchar la voz del Espíritu que siempre está presente. Y así ellos nos invitan de esta forma a despertar el entusiasmo personal y a reavivar la conciencia de estar llamados a realizar una misión propia en la comunidad. Por eso el Instituto de Pastoral Ministerial sigue invitándolos a todos para que nos formemos en este instituto y podamos servir con amor y con alegría allí en cada una de nuestras parroquias. Padre, y continuando, hablando de este ministerio de catequista, ¿cuál es el perfil de un catequista? Bueno, en primer lugar, el catequista debe manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe. Este servicio puede desarrollarse en cualquiera de las diferentes etapas. El primer anuncio que introduce es al queridma y eso es lo que estamos haciendo aquí en nuestra diócesis con la formación de las pequeñas comunidades. Es decir, que el catequista debe hacer ese anuncio, el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. La enseñanza que hace tomar conciencia, conciencia de la nueva vida en Cristo. Es decir, un encuentro con Cristo. El catequista debe llevarnos allí. También el catequista tiene que llevarnos a la preparación de los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, esto es importante que el catequista pueda hacerlo, que tenga esta capacidad, ¿no? Y esa formación permanente que permite a cada bautizado estar siempre dispuesto a dar razón de su esperanza. Entonces, esta es una de las primeras características del catequista. Que viva el día, que se esté formando. Y como les decía antes, el Instituto de Pastoral Ministerial está en la diócesis precisamente para prestar este servicio. Ministerios Padre, ahora en este pequeño espacio que nos queda, por abordar un poco el tema de los ministros extraordinarios de la Comunión. Sí, señora Zoraida, Común Unión. Entonces, ante todo, el ministro extraordinario de la Comunión, como decíamos antes, no debe confundirse con el ministro ordinario de la Comunión, que es el sacerdote, el diácono. O de pronto, decir que es el ministro extraordinario de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el rito completo, la celebración. Y por eso, la Eucaristía recibe varios nombres. En este día, vamos a escuchar al Padre Adolfo, que nos va a dar una bonita enseñanza sobre este tema. Claro, hay que acercarse al Catecismo de la Iglesia Católica para profundizar en él. Los dejo con este querido hermano. ¿Qué tal, amigos? Cuando a un chavo le comienza a gustar una chava y no la conoce, ¿qué es lo primero que se pregunta? ¿Cómo se llama? Y no descansa hasta que no encuentra ese nombre. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce el nombre de alguien, comienza a conocer a esa persona. Exactamente lo mismo pasa con las cosas. Si de repente descubrimos algo nuevo que nos llama la atención, decimos, ¿y qué es eso? ¿Y qué nos responden? Con el nombre de la cosa. Ya después nos pueden decir para qué sirve, qué hace, etc. Pero si no conocemos el nombre, no conocemos nada. Hoy vamos a seguir hablando de la Santa Misa. Y nos preguntamos, ¿cómo se llama la Santa Misa? Porque, ¿saben qué? Tiene muchos nombres. ¿Y dónde los encontramos? En este librito que tengo aquí, que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Lo conoces? Si no, te lo recomiendo muchísimo. ¿Y qué dice? La Santa Misa tiene muchos nombres. El primero es Eucaristía. ¿Por qué Eucaristía? Porque es acción de gracias. Porque es la manera más plena, más profunda, más total que tenemos para agradecerle a Dios por tantos y tantos beneficios. ¿Hace cuánto que no vas a misa y le agradeces a Dios por algo? Ojalá que esta última misa que fuiste. Porque la Eucaristía es principalmente eso, una acción de gracias. Segundo nombre. Es banquete del Señor. Es decir, la Eucaristía es un lugar donde Dios nos llama a descansar. Donde nos llama a pasárnosla bien. Cuando nos invitan a un banquete, no es para ir con la cara larga. Y estoy aburrido. No es simplemente para decir, bueno, ¿cómo y me voy? Es para estar con la persona a la que estamos festejando. Es también esa fracción del pan donde se comparten los alimentos. Y al compartir los alimentos, compartimos amistades. ¿Qué otro nombre tiene? Tiene también asamblea eucarística, donde nos reunimos, no solamente yo, con algunos cuantos, sino con toda la iglesia. Esa asamblea para darle gracias a Dios por todos los beneficios que da al mundo y a su iglesia. También se llama memorial. ¿De qué? Del santo sacrificio de Cristo. La Eucaristía es el recuerdo, no simplemente como una memoria, sino como un memorial. Es decir, es la actualización, la aplicación de ese mismísimo misterio del Viernes Santo. De ese mismísimo sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Puede haber algo más grande, amigos? Claro que no. Eso es lo más grande que podemos tener. Y por eso este memorial nos invita a actualizar ese sacrificio dentro de nuestro corazón. No simplemente en la mente. No es un solo recuerdo. Es la aplicación de ese misterio a mi vida, a mi corazón, a mis decisiones. También, y por último, se llama comunión. ¿Comunión por qué? Porque la Eucaristía, la misa, nos une con los demás. Hay una común unión. ¿Con quién? En primer lugar, con Dios. ¿Qué otra unión más fuerte que recibir y alimentarse del mismo Dios en nuestro cuerpo? Como un signo, como un sacramento de que está en nuestra alma. ¡Qué regalos, hermanos! ¿Cuánto tenemos que aprender de ahí? Pero también comunión con los demás. Un santo padre decía que cuando tomamos la Eucaristía es como unir dos pedazos de cera. Los calientas y que terminan siendo un solo pedazo. De esa manera nos une con Jesús y también nos une con los demás. Termino, aunque ya había dicho que era el último, pero con esto termina la misa. Con el nombre, misa. ¿Por qué se llama misa? Porque al final en latín se dice, Es decir, vayan, son enviados como apóstoles. No se queden esto que han recibido para ustedes, sino que entreguenlo a los demás. Ir a misa y quedárnoslo para nosotros. No compartir ese mensaje es ir a misa sin frutos. Y por eso muchas veces se nos vuelve aburrida y estélil, gris, y no nos dan ganas de ir. Y te misa es, vayan y compartan con los hermanos esta maravilla de comunión, de acción de gracias, de sacrificio de amor que Dios ha hecho por nosotros. ¡Vivamos la Santa Misa! ¡Aprovechemos la Santa Misa! ¡Dios les bendiga a todos! Muchísimas gracias, Padre Adolfo, por esta hermosa enseñanza. Y esperamos encontrarnos nuevamente con su merced en este trabajo. ¡Feliz día, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de este medio de comunicación! Jesús es mi pastor La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentaron su programa Sembradores de Esperanza Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. ¡Aleluya! ¡Aleluya!